La sentencia que gana el Partido Socialista y ustedes recurren y al mes se desata toda la trama de corrupción con la operación púnica en la que está implicado Collado Villalba con este contrato hay hechos nuevos que desconocía la mesa de contratación que adjudica ese contrato que de haberlos conocido desde luego no hubiesen adjudicado este contrato a Cofeli se nos está diciendo en reuniones que estamos teniendo que hay que tener cuidado, que a ver qué va a pasar yo no tengo ningún miedo no tengo ningún miedo en votar que se rescinda el contrato con Cofeli y que vaya mi decisión al Tribunal de Cuentas donde ustedes lo quieran llevar no tengo ningún miedo no tengo ningún miedo en acabar con una trama corrupta pero ninguno actualmente hay un caso que todo el mundo conoce son las acciones de Bankia las acciones de Bankia las suscribieron una serie de personas posteriormente se ha demostrado que fueron engañadas y los tribunales están obligando a Bankia a devolver lo que han pagado por esas acciones pues aquí se ha demostrado con posterioridad que este procedimiento por lo que ha comentado antes el concejal de Izquierda Unida que está entre los papeles que se han filtrado del sumario pues evidentemente han aparecido circunstancias nuevas que invalidan si ya estaba invalidado porque se había incumplido el procedimiento administrativo de adjudicación desde luego el conocimiento de la trama corrupta invalida ya 100% ese contrato y nosotros somos los representantes de los ciudadanos tenemos que velar por la legalidad que antes se les llenaba la boca hablando de legalidad otra vez es que toca como lo de la calle sí o sí es que no hay otra alternativa hay que rescindir el contrato y no vamos a permitir como decía el concejal de Izquierda Unida que sigan ustedes mareando la peli no es que si rescindimos si a ver qué pasa a ver qué y mientras tanto y mientras tanto que luego lo hablaremos como he dicho más tarde Cofeli presentado un escrito diciendo al ayuntamiento que o se hace lo que ellos dicen o o van a suspender el suministro de energía en el municipio hombre ya está bien por todo ello estamos de acuerdo al 100% del argumentario que ha hecho Julio Enche en su segunda intervención además conocimientos jurídicos que desde aquí desde la oposición los que no tenemos esos conocimientos jurídicos tan intensos como es el del portavoz de Ciudadanos se lo agradecemos desde luego vamos a estar vamos a ser vamos a ser vamos a perseguir al equipo de gobierno para que este contrato sea anulado para que este recurso sea retirado y desde luego si los grupos de la oposición estamos unidos como parece ser porque vamos a apoyar la moción de Ciudadanos estoy conseguido estoy convencido que conseguiremos de una forma clara que se rescinda el contrato con Cofeli y que Collado Villalba vuelva a recuperar la dignidad que moralmente ahora mismo no tenemos cuando el concejal de obras sigue defendiendo el contrato de Cofeli pero que más tiene que pasar para que ustedes critiquen el contrato de Cofeli de verdad que no me lo explico el partido socialista votará a favor muy bien pues voy a intentar explicarle yo por qué defendemos este modelo de contrato por qué se instauró y por qué pensamos como pensamos a ver si soy capaz de explicarme porque esto es un poco farragoso han empezado ustedes mezclando churras con merinas mezclan un contrato que se originó en este municipio por una causa y una necesidad que creo que ha quedado suficientemente clara pero ahora se la retomo con un contrato que posteriormente se ha visto que presuntamente porque les recuerdo que el juez Eloy Velasco es un juez instructor todo esto está en presunción en trámites de instrucción no hay una sentencia firme está supuesto sujeto o inmuido en una trama de corrupción que para nosotros es incluso más indeseable que para ustedes porque vincula al partido político al que yo represento directamente con esta trama de corrupción hasta ahí creo que todo el mundo lo puede entender somos los más directamente afectados por todo esto ¿por qué se hace un contrato de eficiencia energética en Collado Villalba? nos retrotraemos porque vemos una oportunidad de conseguir primera parte un suministro eléctrico de una forma más barata y por otra parte hacer una serie de inversiones en este municipio que eran estrictamente necesarias como han dicho los técnicos no nosotros a un precio nos permitía hacer unas inversiones que podíamos hacer porque lleva un periodo de carencia de hecho todavía no se ha empezado a pagar ninguna de las inversiones que se han acometido en Collado Villalba porque así lo establecía el pliego del contrato estoy hablando del contrato en sí no de su supuesta presunción en una trama de corrupción o no porque además nos permitía una gestión más eficaz de la electricidad porque además permitía cumplir empezar a cumplir con la normativa de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento para todas las administraciones en 2020 que apuntaban ustedes empezar a cumplir porque estamos lejísimos de la eficiencia energética de verdad y somos plenamente conscientes lejísimos pero este era un principio era un principio que parecía que nos permitía acometer esta cosa es un sueño es difícil porque ahora la situación económica del ayuntamiento es difícil acordar esto pero bueno parecía que este era el camino adecuado y porque sobre todo abarataba dinero nos permitía abaratar dinero en el presupuesto y abaratar un coste para nuestros vecinos ¿por qué a día de hoy no tenemos elementos de juicio suficiente para apoyar esta moción? porque nos puede la responsabilidad y la prudencia se están manteniendo reuniones en las que todos ustedes están invitados aquí sí que se participan todos los grupos están participando los habilitados nacionales que aquí tienen mucho que decir también esto no es solo una voluntad política las voluntades políticas hay que plasmarlas y hacerlas efectivas y para hacerlas efectivas tenemos que contar con la cobertura jurídica suficiente nuestra voluntad política es que esta empresa desaparezca de nuestra vida no les quepa a ustedes la menor duda no les quepa la menor duda nuestra voluntad política es esa pero la responsabilidad de cuando uno se sienta en la silla de alcalde es que la forma jurídica sea la adecuada y para eso los técnicos nos dicen los técnicos nos dicen que necesitamos una serie de tiempo les cuentan a ustedes se está empezando a trabajar en otra serie de pliegos para movernos en dos escenarios diferentes el día que la moción va a salir adelante porque todos ustedes están a favor y ya se han manifestado y van a votar a favor entonces va a salir adelante independientemente de lo que vote el Partido Popular esto nos sitúa el día en que sea efectiva esta decisión en dos posibles escenarios uno que es contratar el suministro a oligopolios mediante una adjudicación a dedo que eso sería claramente ilegal porque nos han avisado todos los técnicos habría que superar un reparo en pleno que es a lo que se refiere el portavoz del Partido Socialista cuando dice que a él no le preocupa ir al Tribunal de Cuentas y que levantaría los reparos el Tribunal de Cuentas no vería que estamos procurando suministro eléctrico a los vecinos vería que hemos adjudicado un millón de euros a una empresa determinada porque saben que esto está en manos de oligopolios que están descentralizados y muchas empresas a las que se le puede adjudicar sin el tiempo suficiente vuelvo a repetir esto tendría que ser así y a esta situación nosotros no estamos de acuerdo estamos a favor de lo que dicen los habilitados nacionales que hay que hacer y por otra parte contratar el mantenimiento de todas las instalaciones que ya están aquí colocadas pero que necesitan un mantenimiento especial por la que técnicos externos nos dicen que no pues tendrían que ser o con la empresa que tiene la garantía todavía del aparato o bien por los técnicos por unos técnicos especializados de los cuales no tenemos todavía en el ayuntamiento gente con la suficiente preparación esto se puede arreglar formando los técnicos que ya hay o contratando empresas externas que contraten este mantenimiento también es posible hay que adecuarlo al presupuesto y de nuevo tenemos que contar con el visto bueno de los habilitados nacionales que les recuerdo a ustedes que no pertenecen a ningún partido político son habilitados nacionales que son la interventora y el secretario municipal el otro posible escenario sacar a licitación un nuevo contrato de eficiencia energética que incluso mejore y apunte más a disminuir aún más en las emisiones de CO2 a disminuir aún más las emisiones de contaminación lumínica y a ser más eficiente energéticamente que probablemente sería muy buena idea a mí me parece muy buena idea ese escenario se puede empezar a estudiar aún no lo hemos estudiado porque no sé cómo es de caro abordar eso ni si estamos en situación de abordarlo pero vamos se podría estudiar a mí me parece buenísima idea porque ya les digo 2020 está a la vuelta de la esquina y es de obligado cumplimiento que por lo menos hayamos dado unos pasos para adecuarnos a esta normativa pero es que además esto no solo lo defiende el partido popular no es un capricho político esto es un ejercicio de responsabilidad de alcaldesa de un pueblo de 62.000 habitantes el asegurar en el escenario en el que se van a mover sus ciudadanos cuando esta decisión sea firme tan es un ejercicio de responsabilidad que otros alcaldes han decidido lo mismo que yo otros alcaldes miembros del grupo Ciudadanos Guillermo Gros alcalde de Valdemoro epicentro de la Púnica les recuerdo que de denostar un contrato que a todas luces es denostable por su presunta implicación con una trama corrupta y yo ahí no le quito la razón al grupo Ciudadanos ha pasado a tener que ver desde la responsabilidad que se haría que anteponen ustedes sus propios intereses personales o partidistas o lo que parece el interés de todos los vecinos tienen ustedes que entender que la responsabilidad es lo que nos está moviendo a tomar estas decisiones y ustedes tendrán que actuar en consecuencia y desde la oposición la verdad es que es muy fácil tomar estas decisiones rápidas y sin meditar con tiempo y con responsabilidad yo creo que es como vamos a llegar al mejor acuerdo para todos los ciudadanos de Collado Villalba y ahora para su posición de voto tiene la palabra señor Julio Enche señor alcaldesa voy a ser breve por el horario vamos a ver no se necesita una sentencia condenatoria penal dentro de ese no se necesita Gracias.